Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerde que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. En el Salón de la Constitución de la Gobernación de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya recibió a los más de 40 integrantes de la banda sinfónica infantil de Nobsa y con la condecoración Bicentenario de la Batalla de Boyacá, exaltó su talento y aporte valioso a la tradición musical del departamento y del país. Pues es muy importante para, digamos como director, para mi carrera, para mi profesión es muy importante, pero sobre todo importante para todos y cada uno de estos niños. Porque con demasiado esfuerzo, le digo, estuvimos tocando muchas puertas aquí en Tunaja, estuvimos en todo el departamento tratando de buscar desde mil pesos hasta donde más nos pudiesen dar, pero lo logramos y con mucho esfuerzo pudimos llegar y representar, no solo a Boyacá, sino además a Colombia, a Latinoamérica porque éramos la única banda de Latinoamérica y hacerlo de una excelente forma porque el jurado fue un jurado internacional en donde nos evaluó y nos dio un puntaje mayor al 92, que eso nos dio el primer puesto y además una condecoración de cum laude, entonces para nosotros es importantísimo, para la cultura del departamento, del municipio, porque estamos haciendo historia por el municipio de Nobsa que nunca ha existido una banda de ese tipo. Había en algunos de otros continentes como de China, había de Hong Kong, de Beijing, teníamos a Israel, Nazaret de Israel y ya de Europa teníamos a Alemania, Holanda, Bélgica y nosotros pues los únicos como les decía anteriormente de Latinoamérica, digamos impactó demasiado la interpretación, sobre todo la pasión con que los latinos interpretan la música. Estos niños son solo pasión, pero pues también mucha razón porque técnicamente al jurado le gustó mucho el desempeño de los niños y interpretamos precisamente una obra, un fandango, que es muy colombiano, muy característico de nosotros, pero no podíamos ir sin interpretar algo de nosotros y tocamos el rey pobre, el merengue del maestro Jorge Velosa y tiene un fragmento, es original escrito para la banda sinfónica de Nobsa por el maestro Germán Moreno Sánchez, el maestro de Tunja. Bueno, pues nosotros pues contentísimos porque esto no se ve mucho, sobre todo en la cultura y más aún en un proceso tan nuevo, ¿no? Eso para nosotros es una felicidad enorme, los niños están muy contentos, agradezco de todo corazón el reconocimiento, sobre todo la deferencia y hay que subrayar que el doctor Ramiro Barragán es el padre de este proceso, porque fue quien lo creó, él fue quien nos compró todo el instrumental, el que fue a esta paipa prácticamente a convencerme que me fuera para Nobsa y la persona que fundamentó todo este proceso, o sea, hoy se están recogiendo los frutos que él sembró realmente, pues obviamente la alcaldía actual lo continuó y lo fortaleció, que es lo más importante, porque aún lo ha fortalecido con instrumentos en cabeza del doctor Hernando Calixto Paipa, pero pues hay que reconocer que el doctor Ramiro Barragán fue quien, fue el promotor de este hermoso proyecto y pues al doctor Carlos Amaya, como no, por hoy tenernos en cuenta, yo les digo que llevo mucho tiempo batallando y además quiero subrayar que en el 2011 yo participé con la Banda Sinfónica Juvenil de Paipa en el mismo festival, en donde también trajimos un primer lugar, que bueno, en su momento no fue tan mediático porque fue por muchas dificultades, pero también quiero que la gente que me escucha reconozca y conozca y se entere que también, por primera vez en el departamento de Boyacay para Colombia, en el 2011, con la Banda Sinfónica de Paipa logramos este reconocimiento.